Que no solamente se dedicaban a estafar presuntamente a diferentes personas, sino que también se dedicaban al delito de tráfico, elaboración, tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda. Consagrado en el artículo 275 del Código Penal y que al principio de mi intervención se lo manifesté a que acontecía esa conducta, sino también que se ve configurado el delito de concierto para delinquir de acuerdo al estatuto punitivo artículo 340. En el juzgado primero penal del control de garantías de Bosconia se realizó una audiencia contra tres sujetos identificados como Jaime Padilla Contreras, Olber Lemos Fajardo y María Isabel Silva Mesa, acusados por la Fiscalía 8 seccional de los delitos de estafa, tráfico y falsificación de moneda en concurso con concierto para delinquir y de pertenecer a la banda Los Magos. Con el personal de policía judicial y en compañía de habla militar a interceptar a estas personas y, oh sorpresa, se hallan con estos elementos. Cabe resaltar que a Jaime y se procede a realizar la captura inmediatamente en flagrancia, la cual fue precisamente el día de ayer legalizada. Legalizada. Se le halla a Jaime lo siguiente, un celular marca Huawei de color negro. Se le halla a Jaime unas tarjetas de crédito. Se le hallan unos fajos de papel bond cortados al tamaño de billetes de 50 mil. Se le halla una linterna ultravioleta para probar billetes, esta de marca Nietzsche. Cinco billetes de 50 mil pesos entintados. Se le encuentran 13 botellas de las cuales contienen unos líquidos de color cristalino. Dos de sustancias líquidas de color rojo. Cinco sustancias líquidas que contenían de color morado, violeta. Color verde. Un galón. De color claro. Esas son también unas tintas cristalinas de color morado y negro. Se le halló también una plancha. Se le halló dos ampollas de vidrio. A María. Isabel. También se le halló en ese momento. Dos paquetes de fajos de papel bond cortados al tamaño de billetes de 50 mil. Tres tarritos con una sustancia líquida de color rosado, azul y verde. Se le halló también una tarjeta débito. Del banco Avevillas. Del banco agrario. Del banco Bogotá. Del banco Caja Social. Y se le halló a Olver unos teléfonos celulares. Uno de color azul. Se le halló una tarjeta débito del banco de vivienda. Estos sujetos fueron capturados por el CTI de la Fiscalía en el municipio de Bosconia. Los sujetos pescaban incautos y les engañaban haciéndoles creer que tenían la técnica para lavar el dinero con unos líquidos. Y una vez que les quitaban los billetes buenos de propiedad de las víctimas, les entregaban a cambio unos paquetes de papel cortado envuelto en unos papeles de aluminio. Estas actividades o estas actuaciones guardan relación con las interceptaciones en nuestro desarrollo investigativo. Conversación que sostenía con una persona de nombre Elena y que le indicaba que al Señor Jesús le interesaba el negocio porque cogió dos billetes, lo fue a consignar sin ningún problema y quedó entusiasmado, pero que en este momento no tiene capital. Esta es la forma como estas, presuntamente estas personas, realizan a las víctimas el famoso lavado de dinero. Dentro de esas interceptaciones también se logró escuchar, realizada el primero, por ejemplo, de enero, cuando Michael hablaba con otra persona, nombre Albeiro, y le indica que el trabajo se le hace en papel, que se le hace al papel es manual y artesanal, que el billete tiene una durabilidad de tres meses, que es totalmente consignable en cualquier banco del grupo Aval, Da Vivienda, Bancolombia, BBVA, y que tiene una durabilidad de tres meses, porque después comienza este billete a presentar fisuras. Los sujetos no aceptaron los cargos endilgados por el ente acusador. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.